Vamos a la zona segura, el gas está cerrado La torre, está difícil la torre A mí no me gusta esa otra arma, la verdad Está aquí más o menos UAB, enemigo activo UAB, enemigo activo UAB, enemigo activo No perdamos terreno, adelante Me gusta esta versión, la verdad Que es como un modo muy chiquito UAB, enemigo activo Y te pone más presión que nunca UAB, soldado enemigo cerca UAB, enemigo, enemigo UAB, amarrado ¿Qué pasa sentimental? Exacto ¿Qué pasa? La verdad ¿Qué pasa? No Me cagó el bueno Te acerca el gas, vamos a la nueva zona segura Los mercenarios tienen un helicóptero para descargar sus reservas de efectivo Tal vez podamos enfocarlos Soldado enemigo cerca No 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 Solo quedan veinticinco. ¡Soldado enemigo cerca! ¡Soldado enemigo, activo! ¡El gas está aproximando! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo, activo! Sada enemigo, activo. Ah, pero no me lo puedo creer, concha de tu madre Liquidación activa, costos ajustados en las estaciones de suministros ¡Te dije que volverías! Cuidado, Actu6, el resurgimiento ya no será posible UAV enemigo activo Liquidación finalizada, los precios volvieron a la normalidad UAV enemigo activo Enemigo entrando en el área Ojo que no tengo blindaje, así que... A ver qué pasa... A ver si salen las rabillas No hay segundas oportunidades, resurgimiento desactivado Se acerca el gas, vamos a la nueva zona segura Quedaste entre los pies mejor No es nada, no es nada Bueno, esta partida sí salió buena, por lo menos UAV enemigo activo Tengo el sentimiento de que está ahí, o sea... Tengo el sentimiento de que está ahí, o sea... Energie al 8, o sea, ya, muy statistics Fijan 8, o sea, ya muy probé ¡Chanto ya! powin que se rompa casa aproximándose, zona segura reubicada mira, pues hay 9 kills claramente quedan pocos así que nada, hay que salir de acá hay que salir de acá nada, hay que salir de acá solo quedan 5 5, madre mía, chaval madre mía, madre mía el gas avanza, nueva zona segura localizada el gas está avanzando encontré un vendedor más nada quedamos menos de 5, la próxima vez la victoria será nuestra retimos de la última, pero volveremos más fuerte en la próxima que buena, que buena verdad, que hay que no 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 Gracias.